Esto es como un pedo yo creo Hay que levantarlo por lo menos como una birra, madre Como un par de birras Salsa, madre, estoy mucho bien, pues de hecho se tira para acá Con el otro lado Salsa, madre, estoy mucho bien Salsa, madre, estoy mucho bien Salsa, madre, estoy mucho bien Vamos a ver si el pedido está chido Más si, hay que guindarle algo Pero yo creo que va a haber que pegárselo directo Vamos a ver si el pedido está chido